Mi nombre es Carmelina Rivera, artesana de Chinichagua Cesar, perteneciente a la asociación Azoachi, tejendera de la Palma de Estera. Quedémonos el tiempo en casa y aprovechémoslo elaborando nuestros productos. Es algo que nos ha unido como familia y hemos reconciliado los unos con los otros. Eso, así, eso, por ahí, correcto.